Ah, Sultana. Su señoría, ¿qué sucede? Dígame a qué se debe su visita. Vine por la mañana porque la Sultana Yagrasad deseaba verme. ¿Por qué razón? ¿Acaso la Sultana tiene algún problema? Para nada, la Sultana me consultó por una obra caritativa. Entiendo. Sultana, discúlpeme. Puedes irte. Sultana, entre. La Sultana Shagrasad la está esperando. Adelante. Sultana, la Sultana Hurrem espera afuera por usted. ¿Qué sorpresa tenerte aquí? Sí. Oí que pidió algunos artículos que estaban guardados en depósito, Sultana. Se los traje yo misma. Porque son artículos de mucho valor sentimental. ¿Las pertenencias de Ibrahim Pasha? Así es. Pero estoy confundida. ¿Por qué las necesita? Se las enviaré a Atice porque pertenecen a ella. Y hay otras cosas que también le enviaré. Llévenselas arriba. Honestamente, no comprendo por qué quieres enviarle todo a ella. ¿No iba a regresar a su palacio? ¿No había dicho eso? ¿Qué quieres de mí ahora, Hurrem? Pensé que serías feliz sin tener que verme. Sultana, estoy lista para tener un comienzo nuevo con usted. Entiendo la situación. Está molesta porque siente que lo que le sucedió a la Sultana Atice fue responsabilidad suya. Y se siente culpable. No quiero transformar este problema en una enemistad, Hurrem. No soy rencorosa. Muchas gracias. Una enemistad así no nos beneficiaría. ¿No es cierto? Así es. ¿Por qué no me visitan mis aposentos, Sultana? Tendremos la oportunidad de sentarnos y poder hablar un rato. Sultana. ¿Por qué no me visitan mis aposentos, Sultana? ¿Por qué no me visitan mis aposentos, Sultana?